Isla Mujeres Las historias cuentan que cuando los conquistadores españoles llegaron a la isla encontraron gran cantidad de estatuas de barro con forma de mujer de ahí nace el nombre de Isla Mujeres Hoy 4 de marzo para nosotros los isleños es un día muy especial más allá de cargos que por cierto son temporales más allá de las ideologías y más allá de los tintes y colores partidistas hoy la diputada Tenea Gómez Ricard y su servidor enviamos un enorme abrazo y felicitación a todo el pueblo de Dolores Hoy es la Mujeres Muchas felicidades a todos los isleños, a los de la insula a los de zona continental, a Punta Sam, a Francisco May y zona agrícola a todos y cada uno de los isleños que están en cada uno de los rincones de este bello y maravilloso municipio un municipio lleno de gente trabajadora, noble, llena de historia Muchas felicidades Isla Mujeres En un día como hoy pero de 1517 el expedicionario español Francisco Hernández de Córdoba descubre Isla Mujeres se cuenta por ahí que de hecho la primera misa se celebra no en Cozumel sino en Isla Mujeres porque la historia marca que los cánones de la época eran llegar y celebrar este rito por lo tanto hoy es un día para celebrar en mi bella isla hoy le mando un saludo fraterno como ya comentaba mi compañero diputado isleño también a toda la gente de Isla Mujeres a todos y cada uno les recuerdo que Isla Mujeres es su gente somos sus mujeres y somos sus hombres muy buenos días tardes ya compañeros y compañeras a todos los que nos acompañan y por supuesto a la mesa directiva este es un mes de relevante importancia este es un mes que no puede ni podrá pasar desapercibido en la historia de México este marzo 2020 las mujeres de México alzamos la voz por las que no la tienen e incitamos e invitamos a tomar ese valor y hacer un alto a la violencia que hoy nos lacera la invisibilización de las mujeres ha sido uno de los obstáculos que más ha limitado su desarrollo y participación en los espacios públicos acaso se ha hecho una reflexión de lo que representa la mujer en la sociedad acaso las mujeres son valoradas en igualdad de oportunidades y trato que los hombres acaso no los roles estereotipados históricos han generado enormes brechas de desigualdad laboral discriminación y violencia contra las mujeres si el 50% de la población la representan las mujeres ¿qué será de las escuelas los hospitales las oficinas gubernamentales los mercados los bancos los medios informativos sin la presencia la voz la competencia profesional de las mujeres este lunes un México sin mujeres un Quintana Roo sin mujeres tiene un impacto real en los servicios públicos laborales de servicios todo se mueve porque las mujeres representan nada más y nada menos que el 50% de la población sin embargo históricamente las mujeres han vivido con el modelo patriarcal que ha generado desventajas reales visibles que generan desigualdad laboral discriminación para el acceso al empleo y violencia doméstica y el grado extremo de violencia los feminicidios una verdadera plaga social con la que las mujeres hemos luchado históricamente hago eco al movimiento convocado como el 9 ninguna se mueve movimiento que es totalmente ciudadano y no de chanito de las mujeres que es un paro nacional que pretende generar una real conciencia de lo que significa una ausencia total de mujeres ninguna mujer en las redes sociales ninguna mujer realizando compras ninguna mujer llevando a niños y niñas a la escuela ninguna mujer trabajando en los espacios públicos y privados ninguna mujer haciendo labores del hogar un silencio de mujeres esta medida necesariamente hace un llamado para que en la agenda legislativa de cada una de sus fracciones parlamentarias incorporen reformas exhortos posicionamientos que enfoquen la presencia de las mujeres en la agenda legislativa de las mujeres que merecen tener eco en este máximo poder de las mujeres jefas de familia migrantes indígenas adolescentes embarazadas en situación de violencia trata acoso hostigamiento sexual y otros cánceres que viven las mujeres eco en legislar para atender sus demandas para generar acciones reales que fomenten equilibrio de poder de oportunidades de igualdad para las mujeres ya empezamos en esta legislatura de la paridad y no pararemos las mujeres legisladoras tenemos la gran oportunidad de representar la esperanza materializada de las mujeres para realizar acciones legislativas y de vigilancia del cumplimiento de la ley para hacer la igualdad no solo el espíritu de la ley sino una igualdad de hechos y realidades que mejoren la vida de las mujeres de a pie en la comunidad por ello emprenderemos a través de la comisión para la igualdad de género una armonización integral para que la paridad sea transversal en todas las instituciones públicas a más mujeres más sensibilidad y más calidez en la atención comenzaremos desde este poder legislativo a implantar la cultura institucional hacia una igualdad sustantiva vamos haciendo eco y siendo la voz que llame a legislar con perspectiva de género quiero hacer desde este desde esta máxima tribuna que tenemos las y los legisladores un firme compromiso para que en este segundo periodo de sesiones ordinarias de esta decimosexta legislatura dictaminemos y aprobemos la ley que penaliza y tipifica la violencia digital en Quintana Roo quiero hacer un firme compromiso para armonizar todas aquellas leyes que hayan sido observadas por la alerta de género y quiero hacer un firme compromiso ya queremos sinergia a todas las fracciones parlamentarias para legislar con perspectiva de género quiero también hacer un comentario al respecto de lo que acabamos de votar era un trámite para que el representante jurídico de esta decimosexta legislatura actuara como representante y tuviera voz por nosotras y nosotros en ese comité interinstitucional para el tratamiento que debe llevar el delito de trata de personas delito en el que por cierto tenemos un alto índice en Quintana Roo somos zona de captación tránsito y destino de este horroroso delito del que mayormente sufren las mujeres las niñas y los niños comprendo que por alguna razón y respeto su decisión de haber desechado esta propuesta ello abre la oportunidad de generar una nueva propuesta y si ustedes me dan esa oportunidad la sabré aprovechar con todo el gusto la convicción y el corazón en el DIF Benito Juárez cuando tuvimos la oportunidad de encabezarlo firmamos por primera vez la campaña corazón azul posteriormente la firma el gobierno del estado en aquel entonces dos mil doce por lo tanto es un tema del que no somos insensibles un tema que nos que nos preocupa mucho y del que hemos trabajado en años anteriores si ustedes compañeras y compañeros me dan la oportunidad me propongo para representar a la decimosexta legislatura en ese comité si acaso estuvieran de acuerdo y si no que en este mismo momento generemos una propuesta para que no nos quedemos sin esa representación en cuanto al día nueve les quiero comentar que seré y seré siempre respetuosa de la decisión personal de cada uno pero como ya dije en un discurso que preparamos con anterioridad es una decisión personal si es un día el que más que dar permiso es un día en el que no tenemos que pedir permiso para hacer valer nuestros derechos creo firmemente que es un día para protestar de manera pacífica de hacer un silencio total de mujeres para que imaginen efectivamente que pasaría si llegando a la escuela la maestra de tu hija o de tu hijo no pudo llegar porque la violentaron en el camino porque la secuestraron el día anterior que pasaría si la enfermera que tendría que llegar a turno a las seis de la mañana no pudiera atender a su paciente porque fue violentada antes de llegar a su trabajo es un día para imaginar esas situaciones para solidarizarnos con la causa para poner en nuestra agenda personal en iniciativa privada en gobierno en servidores públicos en personas de a pie el tener perspectiva de género a la hora de vivir no solo de gobernar es un día para empatizarnos la junta de gobierno y coordinación política de esta decimosexta legislatura aprobó por unanimidad que las trabajadoras que así decidieran no venir a laborar el día lunes 9 no tuvieran ninguna sanción no sé si ya la dirección de recursos humanos les hizo saber sin embargo con o sin permiso siéntanse amigas de esta legislatura que tienen todo el derecho a ejercer ese derecho a manifestarse pacíficamente y que cuentan con las legisladoras de esta decimosexta legislatura para representarles a ustedes y a cualquier otra mujer fuera de este recinto que tuviera alguna consecuencia por hacer valer su voz de esa manera muchas gracias es cuanto y aprovechando el espacio el domingo 8 de marzo en conmemoración al día internacional de la mujer se entregará la medalla al mérito ciudadano mujer distinguida quintanarroense María Cristina Sangrí Aguilar quiero comentarles que fueron 14 las personas las mujeres postuladas de la cual la difícil decisión recayó en que ganara o que fuera electa la señora Brisa de Playa del Carmen de solidaridad un mérito que es totalmente humanístico una persona que ha luchado contra el cáncer infantil que ha apostado su vida para apoyar a las personas con discapacidad y a generar espacios para hacer valer los derechos de las mujeres terapeutas que hoy por hoy pueden tener una carrera gracias a su incansable labor la felicito desde este desde este micrófono de esta tribuna y les esperamos este domingo para en una sesión solemne reconocer a esta mujer que desde su trinchera ha hecho un cambio para las demás mujeres en Quintana Roo y en México gracias